14, 20 minutos, vamos a continuar y vamos a comentar junto a Silvia Santos que ya está preparada un gran gesto de los hinchas de Godoy Cruz. Es así Silvia, bienvenida. Ay, me estaba arreglando los pelos. Arreglate, arreglate tranquila, no hay problema. La cosa es salir bien. Es cierto, ¿cómo te va? Muy bien, muy bien. Bienvenida. Muchas gracias. Vamos a hablar, sí, de los hinchas y de este gran gesto. Pero, ¿sabés qué? Para poder contextualizar la nota. Sí. Tuvimos una charla con el doctor que está a cargo del Centro Regional de Hemoterapia en nuestra provincia y sobre las campañas de donación de sangre, porque es muy interesante saber que una cosa es donar sangre y otra cosa es donar plasma. Claro, no es lo mismo. No es lo mismo, ¿por qué? Si bien el plasma se extrae de la sangre, no cualquiera puede hacer una donación de plasma para el tratamiento de COVID. Y es acá, justamente, donde me quería detener un ratito, si me dejas, antes de contar lo de los hinchas del tomba. Porque me comentaba el doctor que está a cargo, Pedro Ruiz, que justamente no cualquiera puede hacer la donación. No cualquiera que haya padecido el COVID puede hacer la donación, porque tiene mucho mayor cantidad, mucho más cantidad de anticuerpos quienes mayor cantidad de síntomas hayan tenido. Fíjate vos, yo pensaba lo contrario. O sea, mientras más síntomas el paciente tuvo mayor cantidad de anticuerpos, tuvo que generar para sobrellevar la enfermedad. Y el que recibió plasma para poder sanarse, por ejemplo, no puede hacer la donación. Tiene que pasar 30 días desde que se recuperó hasta el momento en que vaya a donar quien pueda hacerlo. Y los lugares donde se puede realizar la donación de plasma son Hospital Italiano, Hospital del Carmen y el Centro Regional de Hemoterapia, que queda en Garibaldi y Monte Caseros. El horario es de 8 a 15. Luego, y esto es re importante, porque por ahí uno piensa mal, ¿no? Esa sangre, ese plasma de los recuperados de COVID se distribuye indistintamente a públicos y privados y para quien más lo necesite. Eso está re bueno y está bueno destacarlo, como te decía, según lo que me comentaba el doctor. Y ahora sí vamos a hablar de la campaña en general, de lo que es la donación de órganos, porque esto está siempre latente. Y lamentablemente, desde que empezó la pandemia, me explicaba el doctor, ha disminuido y en gran cantidad la gente que va a donar sangre de manera voluntaria. Imagínate que apenas empezó la pandemia, bajó el 80% la cantidad de donantes y hoy por hoy la baja es del 40%. Más o menos, dice el doctor. Si bien se ha recuperado, pero aún falta mucho, ¿no? Obviamente, ante el temor de la gente por el tema de pensar que podía llegar a ser un foco de contagio, pero está todo tan perfectamente preparado y cuidado para quienes vayan a donar, que no corren riesgos. Exactamente, y mucho menos en un lugar como este. Por eso te decía, mira, antes eran alrededor de 110 personas diarias que recibía el centro regional y hoy por hoy, al mínimo, perdón, máximo, tenemos 50, 60 personas por día que donan sangre. Y por eso, y ahora vamos a hablar de los hinchas del Tomba, es que se están realizando estas campañas. Ya fueron los tordos, ya fueron los maristas, y hoy fueron hinchas mujeres, hinchas hombres, a donar sangre. Un datito que me comentaba Malvina, que está a cargo de prensa del Hospital Noti, es que una de las hinchas casi se desmayó cuando vio la aguja. Entonces, tengo un datito de color. Ahí estamos viendo en imágenes a los hinchas del Tomba, que fueron justamente llevados al lugar, llevados, es una forma de decir, ¿no?, impulsados de alguna manera por Nabila Barta, que es la responsable de la campaña de donación por parte de los hinchas de Boy Cruz, y Beatriz Montenegro, la subdirectora del Noti, fue justamente quien los recepcionó. Fueron 28 los donantes que de manera voluntaria fueron a donar sangre en esta ocasión al Hospital Noti, que esa sangre sí queda en el hospital. La colecta se llama Donar Sangre es Donar Vida, como decíamos, se realizó en el hospital, fueron ahí todos los hinchas, me imagino la cara de las chicas cuando vieron la aguja, estuvo organizada por el servicio de hemoterapia del Hospital Noti, y estos 28 donantes fueron de manera voluntaria, gracias a Nabila, que se encargó, por supuesto, de reunirlos y organizar esta donación. En el servicio de hemoterapia, dice, nos encargamos de proveer sangre también a los derivados. A este hospital se trabaja en conjunto con el centro regional, es decir, que si no tiene el Hospital Noti Sangre en su banco, el centro regional se encarga de distribuir a públicos y privados, como te comentaba anteriormente. Y estos gatitos quizás son relevantes en este sentido. Imagínate que por cada persona se extraen 400 milímetros de sangre, casi medio litro, nada más. A vos no te pasa nada, la sangre se regenera inmediatamente, pero con esa sangre podés salvar hasta tres personas, imagínate, porque se extrae, esta palabra es difícil, crioprecipitado, glóbulos rojos, plaquetas y plasma. Si bien, al contexto de pandemia, la cantidad de donantes voluntarios, como dije recién, se ha visto disminuido, es muy importante destacar el trabajo que sigue desarrollando el servicio de hemoterapia para continuar justamente con la búsqueda de nuevos voluntarios y en la promoción, sobre todo, de la donación. Y cierro con los requisitos. Sí, a ver. Es muy importante. Mayores de 16 años para donar plasma, mayores de 18 para donar sangre, y hasta 65 años. Tienen que pesar más de 50 kilos. Si tienen tatuajes o piercing, hay que esperar hasta un año. Y acá me voy a detener, porque le pregunté especialmente al doctor que está a cargo del servicio, por qué motivo había que esperar, y me decía que si uno no está totalmente... A ver, el que te recibe la sangre no sabe cómo fue que te hicieron el piercing o el tatuaje, y puedes haber contraído alguna enfermedad, como por ejemplo la hepatitis, que no se declara o no se puede ver cuando se hace el análisis de la sangre hasta un año después. Por ese motivo, antes directamente no te la recibían a la sangre si tenías tatuaje o piercing, sino ahora sí, pero tenés que esperar un año, porque es el tiempo que demora la sangre en demostrar si tenés alguna enfermedad contraída, producto justamente de un contagio. Así que felicitaciones a los hinchas del tomba, a los tordos, a los maristas, y a todos los que se suman a esta campaña, porque como decía, donar sangre es donar vida. Y cada persona que dona puede salvar hasta tres días. Exacto, y a cada uno, a cada individuo que va y que preste y que hace ese gesto tan loable para poder ayudar a otros. Porque todos, como siempre decimos, uno siempre puede estar quizás en ese lugar donde necesite. Entonces, frente a esa situación, uno también tiene que pensar y ser empático con los demás. Gracias, Silvia. Totalmente de acuerdo. Y a vos también te agradezco un montón. Y ojo con lo que les conté al principio del plasma, con respecto al COVID, porque ahí todavía no hay certeza de que el plasma de un recuperado pueda salvar otra vida. Pero me comentaba el doctor de que realmente ha sido, al menos hasta ahora, efectivo para la recuperación de los enfermos más graves o que padecen mayormente los síntomas del COVID. También los invitamos a donar. Claro que sí. Gracias, Silvia. Que estés muy bien. Hasta mañana. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. ¡Gracias!